Esta es la canción del gato viejo Dicen que al gato viejo le gusta la carne tierna Dicen que al gato viejo le gusta la carne tierna El hombre por ser tan pobre solo mirando la pierna El hombre por ser tan pobre solo contempla la pierna Amigo les aconsejo que cuiden su enamorada Amigo les aconsejo que cuiden su enamorada Que viene el gato viejo luego les deja sin nada Que viene el gato viejo luego les deja sin nada Cuídense del gato viejo Que viene y les deja sin nada Un saludo Para Radio Colonial Para mi amigo Jesús Pérez Luna Y en el amor no hay amigos protejan a su cholita Y en el amor no hay amigos cuiden pues a su cholita Que viene el gato viejo se lo lleva con platita Que viene el gato viejo se lo carga con platita Si encuentran al gato viejo metanle su cañonazo Porque si encuentra tu novia le va a meter su puntazo Si encuentran al gato viejo metanle su cañonazo Porque si encuentra tu novia le va a meter su puntazo Cuídense del gato viejo porque se los lleva con todo Si encuentran al gato viejo metanle su cañonazo Porque si encuentra tu novia le va a meter su puntazo Si encuentran al gato viejo metanle su cañonazo Porque si encuentra tu novia le va a meter su puntazo Como la ves Edwin Bosa goza Edwin Cueva Por Pacaipite Jepe Nacio O mucho cariño Ah si Bosa goza Bosa goza Bosa goza Gracias.